Vidal, Vidal a idioma de nuestra tierra, grito y sudor del hombre en medio el monte. Del viento norte, tierra y cardón. Tengo mis ojos sin compasión, soy de su mar, pa' de allá soy yo. Y aquí me tiene prendita al fin. Dueño y espina en Choquimil, soy de su mapa, no soy de aquí. Dueño y espina, tierra y cardón. Anduve lenguas de sol a sol. Hacia su mapa vamos, mi amor. Hacia su mapa vamos, mi amor.